Imagino una alegría muy importante el hecho de que el partido de las parejas juegue nuevamente la fase final después de 5 años y un partido ante un rival de primera comunión. Por supuesto, feliz de estar acá, de formar parte de esta Copa tan importante en Argentina, casualmente la Copa Argentina. Es nuestra segunda participación, como dirigente me toca hoy en día, en su momento había sido como hincha y por mi parte agradecido a los jugadores, al cuerpo técnico por lo que han hecho para poder clasificarse acá el año pasado y ahora apoyándolos y acompañándolos en esta noche previa a un partido tan importante para todos nosotros. Sí, veo un vínculo muy cercano, muchos abrazos, cargadas. ¿Cómo es ese día a día con el plantel? Bueno, yo soy comisión directiva desde hace un año y hace un año me inserté mucho más en lo que es el fútbol, tanto del Federal A como de la Liga Cañadense. Tenemos más de 10 disciplinas en el club, pero bueno, yo jugaba al fútbol, soy apasionado al fútbol, me dedico al automovilismo, pero estoy muy ligado a ellos y trato de acompañarlos la mayor cantidad de tiempo posible, teniendo en cuenta mis tiempos profesionales, digamos, como deportistas. Pero sí, tengo la mejor, los conozco a todos y trato de mantener esa cercanía, que les dé confianza a ellos, que a nosotros nos hagan sentirnos bien representados como comisión directiva. Así que hay un vínculo de amistad, de afecto, de cariño, de admiración también con el cuerpo técnico, con los jugadores. Así que tengo la mejor y eso es lo importante, estar cerca y sentirse bien representados por ellos. Me imagino, como decís, bueno, vos competís en un par de competencias justamente y estás varios fines de semana por ahí lejos de las parejas. ¿Cómo es para seguir justamente la actualidad del día a día? Los partidos, mejor dicho, justo son los fines de semana. Sí, se hace difícil. Casualmente, ahora arrancamos el Federal A el domingo en Concepción del Uruguay y yo corro con el turismo carretera en Concepción del Uruguay. Así que este fin de semana, cuando se arranca el Federal A, el torneo, voy a correr con el TC domingo al mediodía y voy a mirar el esportivo el domingo a la noche. Así que muy pocas veces se ha dado esto, pero cuando se da, trato de aprovecharlo al máximo para acompañarlos. Y si no, lo sigo por Lobo TV, el canal de YouTube que tenemos con el club, para estar bien informado y seguir el partido. Y si no, escucharlo por radio. Y si no, bueno, después me cuentan los chicos que han acompañado al club donde sea, ya sea de local o de visitante. Y después, obviamente, como te digo, como te decía antes, tengo mucha afinidad con el cuerpo técnico y los jugadores y después ellos me cuentan sus sensaciones. Pero siempre apoyando a la institución y a estos jugadores que nos representan muy bien cada día. Bueno, lógicamente el público sabe cómo es Facundo Arduzzo como piloto, pero no tanto ese pasado que tenías como jugador. ¿Cómo era el Arduzzo jugador? Mirá, yo empecé a jugar a los 9 o 10 años en esportivo y jugué hasta los 17. Así que fueron 8 años, 9 de fútbol, donde, bueno, yo jugaba enganche, lento, con buen panorama, buena visión de juego, un estratega, asistidor, pocos goles, pero asistidor y mega bien, qué sé yo. Me la rebuscaba, pero mi pasión siempre fue otro deporte. El automovilismo en este caso, por una cuestión económica, de chico no la pude desarrollar y entonces cuando se dio que me apoyaron empresas y mi familia y pudimos conseguir sponsor, no dudé ni un momento en cambiarme de deporte e ir para el lado del automovilismo, pero el fútbol me gusta mucho, soy hincha obviamente de esportivo, de River y miro todos los partidos que pueda porque es un deporte que me apasiona. Eso te iba a preguntar, imagino final ideal de la Copa Argentina, siendo de los dos esportivo la pareja River o no. Bueno, fui al sorteo de la Copa Argentina, ahí en el pres de AFA, fui con Nico, que es nuestro presidente, con Guille, que es nuestro protesorero del club, con Juan Acosta, que es un histórico de la institución, un jugador de hoy de Liga Cañadense, en su momento era jugador de Federal A, y rogábamos que nos toque con River y ellos querían con Boca, porque son hincha de Boca, pero yo quería con River. Pero bueno, será cuestión de avanzar y de encontrarnos con River, que seguramente también va a ir avanzando. Ojalá que así sea, que River pueda avanzar también y que nos encuentre peleando por cosas importantes.